están prácticamente iguales. Quizás se note mal lo del frente de todos porque tienen la responsabilidad de llevar adelante el gobierno, ¿no? Y las naciones y las peleas realmente le impiden ser eficaz en ese cometido. Ahora, creo que la oposición también está sufriendo muchísimo porque si vos le preguntás a ellos, y bueno, se estarían preparando para gobernar. Pero de esta manera, con tanta interna, con tanta pelea, digamos, con tan pocos acuerdos, digamos, si esto es un presagio o un anticipo de lo que van a hacer por gobierno, bueno, es realmente para pensarlo.